Ya estamos en el stream. ¿Qué hacen changos? Estamos en League of Legends. Con ceros. Y... Pero todavía dice Lethal Command. Puede ser fiaca, puede ser porque no me bañé. ¿Eso qué tiene que ver? Que normalmente yo me baño a la mañana. Y me despierto con eso. ¿Y eso qué tiene que ver con no... Con bostezar? Yo me despierto a la mañana y me baño. Siempre, de entrada, de hoy no me bañé. Entonces... No estoy del todo despierto. Entonces comí. Estoy acá. Acá estoy aburrido. Creo, creo. No tienen ninguna p... Si el Blitzrank se arma full... A ver, Twitch puede ser ap... Ya, pero no tiene las runas para irse ap. No tiene ningún... No tiene ninguna ap... En el equipo contrario, me dijiste. Y... Si Blitzrank se arma full resistencia mágica... La hacemos, me dijiste. ¿Full Armor no será? ¿Por qué se armaría... Residencia mágica si no hay... Apego. ¿Quién sobo? ¿El Nunu? No. No aguanto, tengo el juego muy duro. Está ahí. Está ahí. Listo. ¿Cuál eres tú? Ah, se lo gozó el Pantheon. Si, si soy. Si, si soy. Lo primero que me voy a armar... Para ejecutar... Es el... Coleccionista. Eso. Bien, Blitzrank. Una bien. Me estoy viendo al carajo. Está bien. Al carajo. Al carajo. Al carajo. Es que el mouse le fui... Ahí sí. En serio me mató. No vi que vida tenía, pero bueno. Le dieron el Ignite, ¿no? No. No hay tan de esos. Ellos tienen un Brawn. Nosotros tenemos un Blitzcrank que se esta deshidriéndose el corazón de hierro Pero tienes que regresar No se capen, no se capen Oh, la esta a mirar Oh no Es que estoy re frio porque hace gilza de no juego, como dos meses, creo No te preocupes, sigue siendo una mierda Yo pensé que yo no iba a revolucionar el juego como tal Dije que no son de la misma mierda O sea, pensé que un personaje de doble espada Y que iba a ser un DPS, etc, etc Que iba a revolucionar un montón la forma en la que Juegan las 1000 la involución Y no, estoy diciendo la misma verga La misma verga Tu puta madre No le llegó la bala, boludo Me cobro la bala La Q, pero no le llegó la Q, boludo Se murió mucho antes Aquí era A la... Kaisa No, la Kaisa no ¿Quién es el que matamos ahí? No, en serio A la... Samira A la Kaisa A la Kaisa A la Kaisa A la Kaisa Tío Si o no Tío ¿Si o no? ¿Caro No lo quemo, joder, y no lo quemo ¡Ah! Aquí está Buenísimo ese de tener frontline, ¿no? Trotísimo Pues bueno, o no, no ¡A la verga! Desapareció, boludo ¿Qué le hicieron? Menuda violada, le pusieron ahí al pobre yo No tenía nada que... Bueno Tanqueo yo, eh ¡A la verga! ¡Corre, corre, corre, corre! Bueno, no corras tanto No me asustilaron Me asustilo la... Sí, a mí también Sí, a mí también Sí, a mí también Sí, a mí también A usted también Por lo que veo, eh ¡Se acabó! Ah, no, sí, a mí me tunear No, no No, no, no Nada ¡Tú puedes! O no, nunca sabes No Si puedo, yo soy yo No, son un Pantheon Los Filtons son una mierda ¿Por eso? Los Filtons son una mierda Los Filtons son una mierda El Twitch no lo agarra nadie Poco Twitch igual, dicen Chale Chale, no me furió Chale ¿Qué cambiaron realmente? Ufff Un poquito más y no me muero ¿Qué es eso? Chale Soy buena de C para ese Porque voy 7-4-16 ¿Cómo? Soy buena de C para ese Porque voy 7-4-16 No sé De hecho, soy el mejor soporte 37 Uy, ¿y esta? Buenísimo, no lleva ni el vacío Agarra a alguien Twitch Bueno ¿Se lo agarra? No, si, si Lo agarré Puta madre Dios Joder Murió No Ahora sí A esa también se murió ¿Qué caes? ¿Qué me hacen? No agarré ninguna No agarré ninguna El quiteo ¿Ese blitzrack no pasa ni un gancho? De hecho, he visto como ha fallado un par de... El rector si fue sorprendente Pero ese no Bien, necesitaba morir mi mamá Ah, ese lo fallo Necesito que se metan como animales Estoy muerto Perdón Me fue como un animal muerto Me fue como un animal muerto Jeje 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 Bueno ¿Puedes meterse como animales? Te lo dejo en cuota No, pues a mí sí me toca meterme así con la ulti Bueno Se los violaron? Ah no, estoy en vivo Soy lo de Mendes, acá están Ah, si nos violaron a nosotros, no Alguien se fue violado Pero no, creo que nosotros no éramos Uy, buenísimo Ahí el collector coleccionó, eh Me voy ARARAR Ooooooooh Hummm Fue viado porque Este, este creo que me puedo hacer este Si son toda ADM conviene hacerme el... El... ¿Cómo se llama? El... Escudo Imperial, ¿no? Corta... Arco Escudo Imperial... Inmortal... ¿Y como así no lo había notado? Arco Escudo Inmortal... Si son todos APK... Si son APK... Si son todo ADM... Me puedo armar Arco Escudo Inmortal... Oye, me selló a alguien... Oye, me selló a alguien... Que maldito... De eso... Habla verga... Pero no le están ya... Espérenme, ¿no? No soy yo... No te dicen nada... ENłbym... cantear la viola... Digo, si todos retros y odio... No soy左右... en смpleadas... A mi que me contaba? Eh... Me maté a 2 encima... Que más querer que haga? Can 진짜 solo. ¿Por qué? A mi que me contaba? Ya estoy ahí yo... Me maté a 2 encima... Cuando vemos que no es ninguna novedad Empezar para el orto No hay asesinatos Hoy Hay el No, no tiene vinde ¿El bicho está vivo o no? Volví loco Bueno La Kai'Sa nunca va de ahí hacia adelante haciendo este con... Está bueno, pero yo tengo la ulti Ya puedo entrar Ay, me olvidé No, es que todos están a full vida ¿Qué pasa? No, si todos están a full vida no puedo hacer nada El enemigo Tu torreta ha sido destruida ¿Qué pasó? Tunearon regachos Me cago en la verga Uh No, no lo mateo Pensé que le iba a meter el... 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 No, 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 no tortazo Ahí en 1b Tiendo la suya en 1b Estoy empezando a Itana, ¿eh? ¡Voooy! ¡Esperen, men! ¡Yo también quiero divertirme! ¿Me mató a este primero? ¿Por qué al tanque, coño? ¿Por qué al tanque? Tiré la ulti y ahí veíamos qué hacemos. Buena. Lo estaba quitiendo como podía. No, yo tiré la ulti y ahí veíamos qué hacemos. Después es obvio. ¿Trabajar sobre la marcha? Claro. Vamos improvisando ahí en el medio. ¡Extermino! Coño. Casi hago que te vane. ¿Por? Ah. Por el Lucian. Quiso el Lucian. Quiero decir la velocidad de ese ajá. Ah. Jugó a la mitad de la vida. La mitad de la vida le va a dejar. Y esa es la primera y última vez que jugamos. La primera no iba a ser, pero la última no sé. No. Ay, no lo maté, boludo. No. No, encima me compré pego. Gánenla porque... Dios. Ay. Un poco etno. Tu equipo ha destruido un inhibidor. Buena. Buena partida. Mala elaboración. También utilizaría eso. Porque... Puede ir primer strike. O sea, primer golpe. O... Aeri también puede ir. No está mal. De hecho, con Aeri te aseguraré el daño del Aeri. En vez del daño del cometa. ¿Invadimos? Invade. Nunca fui fan de eso, pero bueno. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo acá le flasheé y me le tiro de cabeza a alguien. No flasheé. No flasheé. Vamos, vale. No, pero... ¡Ué! Están allá arriba. Sí, sí, sí. Y el soporte también. Todos están por allá. Os su 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 su. Tengo para... Tengo para... Están para... Los agarro por acá. Los agarro por acá. Los agarro por acá. Los agarro por acá. ¡Blam! Están todos ahí. What? No quedo ninguno. No quedo ninguno. ¡Ay! 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 Trashearon y me tiraron en Ignite, boludo ¿Usted qué hacen ahí? Váyanse, boludo No, yo me largo. Adiós Pa' mi línea me voy La Kali miró desde afuera, boludo Yo flasheé para tratar de tauntearlo Y me choqué contra la pared, boludo Un asco Se cortó la luz ¡Oh no! Toma ese Tamken hecho una kill Tampoco es que... Verga Todavía no le tengo calculado bien el daño a este ¿La hitió nomás? No La historia no es como si pudiese Tiamas de entrada, eh Ah no, el personaje no lo sé, nomás que... Me confunde y confunde Me encantó que el crítico no te pegara nada, eh ¿Poco G? Sí Listo, 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 listo Acá Y... Que bomba, va Listo, 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 listo No, no, así con lo mío bastaba, creo Tankinch trajo un... ...coso y pins Complicado ¿Y por qué se tardó tanto? ¿Se puso a hacer la jungla o qué? No, se fue a mí Después vació y después volví a casa Y volvió a base Bueno, lo importante es que el jean se vaya toqueteado Yo diría que si tenés ward Que pongamos acá Pendejo Tiene granada, eh, no No sé, el Tankinch no hace nada En level bajo por lo menos No puede salvar al jean Por encima tengo el escudo que refleja El escudo antibásico, digamos Vení, vamos a hacer el Crab de acá Quédate ahí nomás si querés Yo hago el Crab de... Y guardate el salto por si el Tankinch te inicia nomás No Sí, ya me inicio Y ya me fui Llegate el Crab ¿Cuánto está el Dracón? 59 Llegate el Crab 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 No lo maté Si me lo imaginé Vámonos Mira Yo creo que me va a tener que ir Vámonos Ahí no, ahí no Saltaba a este lado Me quedo yo Porque no... Tengo 800 Pero no voy a comprar nada Me quedo a recibir la experiencia Sí Sí Sí, ahorita cuando yo agregue se quedan Che, ¿es que me compré primero las botas o el Mata Cracken? Mata Cracken No Porque botas no necesitas tener salto Ya, pero lo digo es por la velocidad de ataque Esa torre le hizo pupa a ese Ya A mi no me importa que me peguen, en total ahora tengo que volver así Me da igual Me da igual, eh Pues... Y no me matan Podrías hacer un recalo de ataque Y no me matan encima así que... Te comparto eso y me voy No, no me puedo ir Al Jhin, al Jhin, al Jhin, al Jhin, al Jhin Ay, le re Vamos, vamos, vamos. No, 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 papá, vamos, vamos Porque ganó al menos la... Listo, no podemos hacer nada porque... Murió el jungla Salí de ahí, salí de ahí El Hegerin está por acá, ¿o? ¿Y este? ¿Dónde, Martyr? ¿Qué hace este? ¡Ajabado! Está tarado, boludo Eh... hay un Jhin, boludo Ahi, el Hegerin Conmigo, 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 conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Dos, uno A la casa, nos vamos, 1400 de oro esto después me voy a hacer este o me hago esto Vámonos ¿La derivamos del jungla o...? Sí, sí, vamos Está queriendo gankear mid Si gankea mid, nosotros nos vamos directo para evitar las placas Víctor tiene que vaciar Vos andate a la línea a farmear y yo voy al... Bueno, ahora que está el jungla ahí No tengo ulti Es que están los dos Voy a agarrar esto por si acaso Estoy yendo ¿Se salvó? ¡Acerte el crap! ¡Acerte el crap! ¡Acerte el crap! Así... Nos aseguramos la visión del Drake ¡Vale! Listo, no podemos hacer nada porque el jungla está muerto Acá tiene que haber ward No, no hay A farmear ¡Vení, vení! ¡Acercate, acercate! ¡Tengo el canon! ¡Acercate, acercate! ¡No! ¡Tuyo! ¡Tanqueo! Tanqueo cuna Tengo prioridad Tengo prioridad para el Drake Si viene el Nunu Acá, acá, acá Esperemos que acá no haya nadie Tengo ulti ¡Dale! Yo no Entro ¡Uh! ¡Ya no tengo ulti! ¡Ok! ¡Se fue! Tengo el CP Tenemos al Veigar y al coso ahí Veigar y el... ¿Estoy llegando? 3 segundos No, 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 no Ya me dio Lara No, no tengo Voy por el GK ¡Jajaja! 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 Bueno, y el Nunu está ahí Paspando mosca, boludo En vez de hacer el objetivo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Encima tiene la cara dureza de binguear, boludo Que anda Tiene la cara dureza de binguear Me salve al Victor Fui a hacerte cover a Bo Le inicié al Hecarin y... Me cagaron a palo, boludo Y el tipo no hizo el Drake, boludo Mío 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 Suyo Voy a sacar este ward ¿Si? Tiene... Tiene que... Acá pusieron ward solamente Que no te inicien Solamente que no te inicien No tengo ulti Yo te... Voy, voy Entro por acá Entrarle si Igual el Tamken Yo también tuve que salir Es que yo... Yo ya tuve que saltar Entonces no tengo salida No, te vayas con nada Están lejos Están lejos Chau 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 Tanqueo FUNA No Muerto Si, muerto Mate al Jim Con el Ignite Si, literalmente Yo le mandé todos los tuneados Contra la pared Con la ulti El Tamkench va a querer... Va a querer empujar Y tiene casi lo mismo Inten que yo Solamente que tiene Un poco más de AP Pero no puedo hacer mucho más Tiene muchas kills ¿O estás ahí por qué Tamkench? No sé, me mató a varios Se tuvo que ir a dividir A otras líneas entonces No, sacó la primera kill Creo y nada más Hasta ahí llegamos Vamos ¿En serio? ¿Mátalo? No Vamos Pedale, pedale Pedale, pedale Gritale, gritale Uy A la verga Vámonos Uff, de la que me salvo Ese cariño Te tengo, te tengo Estoy haciendo lo que puedo Correte Acá te haré cariño Bien, gracias Hice lo que pude Vete, vete Me agarraron a mí Vete A mí también ¿Cómo me voy a ir? Si el cariño me está empujando No, no, no pasa nada No, no, no pasa nada Este pinche jungla está viniendo justo acá No me gusta Ya, me vino todo el rato acá, boludo Yo lo pingueé al jungla nuestro Yo lo pingueé al jungla nuestro porque Vamos a nada Va a P encima el tarado, boludo Ni siquiera se vaya a susten Tanque, boludo El HP es mejor, ¿no? No, si Bueno, necesitamos frontlane, boludo Para sacarlo al... Pega mucho, pero... Y... Ayuda 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 A la verga Vállate Pégale, pégale A ese no, a ese no le pegue 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 Ahora sí No, o no No, ni siquiera lo cierto Mira la vida que tengo, coño Como va a me meter Pégale, pégale, pégale No te pegue, no te pegue No, guarda, 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 guarda Ahí voy Ahí está Vete, 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 porque ya está el Jhin y puede ya tener ulti y eso es fácil Ah, yo tengo Royal, boludo, nada más Esto... El problema es que no merece la ulti esta cosa Ah Bueno Si no No tengo ulti A ver... vale, ya Tendría silencio El revestimiento de torrentas está por caer Ok Akali me estompeo arriba, dole, what? Se fue a FK la... La buen será? Como? Se ha driver a FK la buen Lo mató bien Lo mató bien Me mató bien, me mató Buenísimo Creo que el tanque encha anda por acá, no? Pues no lo viéramos Pues no lo viéramos Pegale, 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 pegale Tiene mata cracking, tiene mata cracking Tanqueo Tanqueo, no te preocupes No, no tanqueo tanto Vete, vete, vete Acá, acá no más, acá no más Un corto por abajo Uy, pará, el Hecarim está en Drey Vení, 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 vení Buena, buena, buena Vete, 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 vete No, no venga, no venga No venga, no venga Destruye la torre Nada, 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 nada A nuestra casa A tu casa, a tu casa Estoy intentando... No, no llego Puta madre Bueno, ya no hay... Ya no hay... Ya no hay placas que tiren esa torre Así que... Ya Lo que hay Lo que hay, ya Igual los dos pegan una barbaridad El... El tanque hechizo A mí me sacan mucha vida A la verga ¿Qué? Hasta ahorita me di cuenta de que mi ping es de 126 ¿Está bien? No es tanto igual ¿Cuál bien? No está... No es tanto igual ¿A cuánto se lo he jugado? Están dando más linda el dedo Igual no es tanto No, es por lo que estoy en la... Capaz Vente, vamos, mid Deja eso Vamos, mid Que hay heraldos Sí, pero estoy bien Buena Hola Veigar ¿Cómo estás? Pues va a estar con el culo virtuoso No creo Y lo metieron en el Akali por debajo Pues bueno Ahí tengo un ward Gracias Tiramos mid Tiramos mid Tiramos mid Tiramos mid Ah no, mid ya está tirado Acá, vamos, vamos 000 vengan, vengan, vengan niños, vengan, 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 claro que sí ustedes y cuanto más, tarado de mierda qué te pasa vos, tarada, te pensabas que me habían pegado corta cura y a la verga uh, pará que lo salva a este uy, le re lo intenté, dijo bien imparable pero... y a mí que me pingueas, boludo ah, vos me pingueaste si por qué me pingueaste a mí por joder ah, bien no es necesario eh, la gigwin está acá abajo la quién? la Wend? va a tirar torre la gigwin bueno, pero tiramos individual, no? ya, pero es que también nos puede estar tirando todo ok, está bien déjalo así uno al tir 1, boludo no me va a permitir que me tiren mi torre estas son las clases de cosas que necesitas cambiar para poder subir ahora nada ahora lo hice el pata ya creo que yo me voy, me voy, me voy hola, ¿cómo estás? ¿toy bien? no, que te ibas estábamos en eso ahora sí me tienes que ir estábamos en eso ¡cubríme! jajaja cubrí un básico un básico un básico Víctor 99 de vida, boludo sí 99 de vida y Akali viva también me metí ahí para ayudarle a usted, mogolico no, no no, no vamos a mojarlo vamos a mojarlo vamos a mojarlo vamos a mojarlo no 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 acaba Y el pendejo se suicidó, muy bien Voy a ayudar al Víctor un instante Yo solamente te voy a hundiar a nadie más Víctor estaba con la Gwin ¿A quién? ¿Darly Queen? Son las velocidades de movimiento Rayando el sol, oeo, desesperación Veo, no es tan fácil, quedará... ¿Y por qué la inician si no tenemos la fungla con nosotros? No, 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 no Verga Lo hice al revés Lo hice al revés, quería flashear y tirar la E Y me salió la E primero y después me... Buena gente, buena gente, buena gente Sí, pero mejor... Ay, adiós Bueno, que conté que te salvé la cuarta bala La verdad sí, pero igual me mató ese FK Tampo de Ignate Tampo de Ignate Es que necesito robo y apero y gira... Tanque Y... Yo le voy a robar la... La wave al... Al top, para poder tener prioridad para el... Para el Baron Y ahí vemos si el jungla se quiere predispone a o le voy a sacar toda la jungla Me duele tanto estar así Y como el jungla está todo pendejo voy a ir a robarle el jungla Robarle toda la jungla Diste que el La cali y el jungla tienen la misma build Nuestro jungla Hola gordo como estas? Veni gordo Veni gordo Tengo un guard Tengo un guard Puse treo Y este? Hola verga Veni gordo Veni gordo Veni gordo Vamos a gordo Vamos a gordo ¿Dónde hay master? Podría haber Podría haber Veni gordo Veni gordo Puedale esta mierda Tienes robida No se corre vía Se corre vía Ah bien Y el Y el Nunu está abajo Voy a robar la jungla al Nunu Ahí vuelves A ver Este va a aparecer también en la escena Ah bien Mi armadero es el mismo rodilla pero ya La maquinaria Arco escudo y mortal si son todas D No se Osea no son todas D pero Pero porque el arco escudo si me da mas rueda de vida en la maquinaria Nooo porque Te da escudo si Ante la de ella Pero Hay AP también así que A ver Por eso te Si Tengo ulti para tirarte a vos Ehh pues aquí está Lecarim Bueno está recaleando Voy a esperar que recale y me le chingo la wave Nooo No recaleo No recaleo No recaleo Alaa Machos Lo mas suave es que vengan por mi así que Si yo te diría que te vayas de ella Si si Pero tengo ulti para vos El Veigar está por allí en torre Si Que lo la supo Ah si Le tiró el lavault Me tragó El Hijo de puta me tragó Ya por eso No Esto mio No No te vas a ningún lado Puta de mierda Puta de mierda No Te pego VEN HECKARIM VAMOS JUGAR No quiere jugar Ese HECKARIM venía todo motivado por mi Ya, el HECKARIM no se quiso quedar jugado Voy por la WEM Porque puedo, en realidad Voy yendo, voy yendo Ah, y tengo un NAID también Bueno, también lo sacaron Pobre Karim, nunca lo dejó aventar Ay, no me he dado cuenta de que estaba la copa aquí dentro del centro del mapa ¿A quién? La copa estaba dentro del centro del mapa ¿Esa? ¡La verga! La verga también está en el centro del mapa Yo diría que te vayas, pero Ya me fui Pero al cielo Que no tengo como sacarte Por mucho que quiera, no puedo Es que estaba dándole a los cuchillos Pero si me sale el tanque enche de ahí Ya, se lo pasó Hola WEM, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Tenés un momento para hablar del señor? ¿Qué te pasa a vos, tarada de mierda? Uy, me caga palo No, sí, me caga palo Me dio al lado Me dio al lado Ya voy Pensé que la cagaba palo, pero no En realidad no la cago a palo Yo sí, yo te pido Yo lo pego En serio ¿El tantejo no dura nada? ¿Eh? Me mató el Jhin Porque si era un 1 vs 1 a la WEM le ganaba Creo Mira toda la vida que me bajó con tres balas Porque tenés sanguinaria No puede No, todavía no ¿Para qué le ayudas? Yo creo que se están haciendo el Baron Pero eso es una cuestión muy mía ¡Saltá, saltá, saltá! No, pero de este lado No atraveso el mu... No, no, por eso no atraveso No atraveso eso Era muy ancho Mal viaje Le voy a marcar que tengo la R Pero no le voy a tirar la R O sea, para que se meta Sí, para que se meta y se meta Hola, ¿cómo andan? ¿No quieres jugar? ¿Hablar solo de nuestro señor Jesús Cristo? Creo que está ahí Y la Kismica Escarin No se lo puedo pedir ¿No es este? ¿Y este? Yo ahí tenía un Hecarin salvaje No, ya se me fue Pues eso ¡Escarin! ¡Vámonos! Por el Anunus No te vas a ningún lado ¿Vos? ¿Qué? ¿Te pensabas que te vas a ir? ¡Tarado de mierda! ¡Pegale! ¡Pegale! Listo Se ha morido ¡Vámosle! 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 ¡Dímelo! ¡¿Cómo?! ¡A la verga! Sí, yo te cubrí Yo te cubrí Yo te cubrí nomás Pensé que te iba a tirar la última Voy y le tiró al Víctor Callando el sol Oeo De generación Oeo Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón ¡Chul! ¿Cuál? ¿Las garantías de compra? Yo creo que te ven Yo quiero que conste Que marqué Que no tenía ulti Voy Es más fácil Llegar al sol Que a tu culo ¿Qué crees? ¡Vámonos! Estoy yendo Pero tengo ulti 41 Tu casa Ahí está el Katangnich Por cierto Por allá atrás El Katangnich Ah, no Ya estoy De la vuelta El KDGT ¡Ey! ¡No! Quédate dentro Quédate dentro Quédate dentro Quédate dentro Quédate dentro Quédate dentro El escudo ¡Nike! Yo le veo Bro Ay, casi me hago el triple Te moriste Sí, poquito más Y me hago el triple Tengo hidra titánica Por fin Y me falta el corta cura Nomás ya tengo full build Creo Bueno, después me podría hacer warmo O algo de resistencia mágica Que no me hice nada Dame el loot Lo quiero Gracias Buena Necesito 1900 y tengo 600 Pero tengo ulti Porque la Gwin aguanta tanto Mi chuta Que si Si no tiene armadura La Gwin Si no aguanta Mi chuta Que si no están terminadas ¿Todo bien, niño? Ahí viene a soltar un triple Gracias Gracias Me acaban de vender A cambio de hacer Absolutamente nada Está matándose Me acaban de vender Para poder sacrificarse Ellos O sea Son 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 la peste encarnada ¿Dragón? No hay dragón No, no hay dragón Esto es que joder No, ya estamos No, ya estamos No, si hicimos todo Pero yo tratando de salvar a gente No, no No les ultio más Se cae muriendo Como perras sucias ratas Asquerosas No tengo ulti Vaquia, vaquia Está escaleando Lo más probable es que vayan a venir Para acá Si, aguantame Si, si Vaquia, vaquia Deja un ward acá Por acá Por el bus Y así vemos Si viene alguien No tengo Nomás hay 7 segundos Hay un ward ahí Pongo un ward ahí De hecho A la verga Esto te pega Aquí te tiene ángel Guardián Ya 14-2 Se va el gym Lea el 16 Yo soy la del 13 Estrela Lea el Me llamo La de la verga Se había rescaleado rápido Te mató la ween? ¿Quién te mató? ¿El que acá? Sí, ya tiene mucha velocidad De ataque La asquerosa Esa Vaiteado Voy a empujar La bot lane Para poder farmear algo Porque encima El gym Me lleva 6 level 3 level Y el tanque Enchiló Así que Yo necesito Necesito Level Necesito level Pero es cosa fuerte No hay No hay No hay Permetete Aquí viene Este ¿Qué flash tan malo? Es que mandé flash Para escaparme Y justo Puso el número De las peras Yo le percibí al gym Un poquito Pero Como que no va a funcionar Eso No hay 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 ¡No hay Hei Queen Amisterius Hola como va? Que onda? Queen Amisterius Hello Hello Viva la O Viva la O Viva la O Me da culpa esa ama Que onda? Queen Amisterius ¿al quien? el G1 el G1 mmm... buenisima de hecho no es tu primera interacción acá en el G1 no sé hace bastante creo yo porque hace 2 o 3 años que Hace 2 o 3 años que hacía stream, así que puede ser de esa época Dame para acá, man Puede ser Si puede ser Te tiro ulti apenas salga, pero salgo en 30 Tú puedes, tú peles Puede ser hace mucho, creo que en Twitter o algo así 15 segundos para la ulti Peleale, 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 peleale 11, 10 segundos para la ulti Te pega por porcentaje de vida Lo mismo que ahora, 7 days today Antes jugaba LOL De todo un poco, la verdad Tengo mucha variedad en el tema del contenido en ese sentido Mentiroso Al tanking le ganaba, ahí tiene mis redes si querés Ah, le he ganado a mi, su ulti aparte vino el Tengo Tik Tok si querés ver el contenido que hago ahora Por si Te interesa ahora, no antes Corre el 1 Me acuerdo Me acuerdo de De Nanina Que hacía stream o algo así Capaz O no De alguien llamada así Que hacía stream o algo así No, entonces no sé Entonces no sé Capaz fue una cuestión de 7 days to die Puede haber sido Rainbow, puede haber sido DVD Poder haber sido muchas cosas en realidad Dale, ya recaleo Te están recaleando los changos de esa Yo voy, yo voy, yo voy, peleale, peleale Es que viene el Jhin también, y aquí viene el Ekari Puede ser también Por Valorant ¿Cómo andada loco? ¿Todo bien? ¿Tan verga? Sí, te pegué un poquito Es que me bajó, men 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 Déjame lo chingé Puede ser Si quieres jugar a Valorant estamos jugando también de vez en cuando Es verdad, cambié de Discord y todo, acá tenés Discord si querés entrar Estamos bien, ahora no estoy en el norte, ahora estoy en el sur de Argentina Acá cerca de los pingüinos, si eres de esa época Lo de siempre, trabajar y salir adelante Queen Mysterious Pero por alguna razón me suena también No Queen Mysterious, sino... La Nina Puede ser Valorant He jugado con tanta gente a lo largo de 4 o 5 años que ya ni me acuerdo Que sí, que sí Opa, me dieron una esencia mítica Me estás suspirando de esfera Probablemente, me suena, me suena ¿Quieres jugar a Valorant? Vamos a jugar un Aram Vamos a jugar un Aram de 0 ¿Qué quieres? Yo no sé ¿Será que me da? A ver Bueno, nos jugamos a Ana entonces, nos jugamos a normal Buenísimo Si querés charlar o algo, estamos en Discord Y si no, me podés mandar mensajes por las redes también Contesto siempre De momento no hay... Ahora mismo estoy contestando Perdón Estamos jugando para practicar porque... Cero... Ah, ¿te compraste esa mira? No, estoy mirando si me alcanza ¿Quieres jugar normal? No, pues, voy a buscar Ahora estoy buscando gente Lo que sea Estoy mandando mensajes a gente A ver si quieren jugar normal ¿Cómo están entrando en partida? Corta, campesina Hola, dijo Hola Hola ¿Cómo va? 2008 No, no, no me alcanza Vente a mi Discord Mi Discord Estamos aquí ¿Tienen más gente? Ok 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 ¿Qué pasa? ¡Cata a mi ya! ¡Juego! Ah, me... No me alcanza ¿Qué sabe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no quiero? Un leasing. Vuelvo a mi entrenamiento. Si no tiene micrófono está complicado comunicarte. No pasa nada. El tercer follow up. Sabes jugar relativamente bien. Te he entendido. He jugado pocas cosas. Voy con Briar y le doy click derecho a las cosas. Y te van a brillar. No pasa nada. No pasa nada tampoco. ¿Ah? No pasa nada. Escuchas algo más aparte. No pasa. Ok. ¿Hay algo con lo que le puedo hacer click derecho a alguien y matarlo? ¿El G? No. El G tengo que utilizar mucho Q. El Jax también. Jax también. Si. Podría llegar a ser. Para hacerme así como full attack speed y que reviente gente. ¿Y también te dices? Tame la. ¿También la ve. ¿Velvet a ese? Pero yo soy jungla, lo que vos quieras Mira, te voy con la vi Porque tiene skin, no por otra vez Golpea primero, pregúntate después Y mientras golpeas también ¿Hasbo? Voy a probar esa lleva, que tal Ella es main Rakan, creo No, Rakan en la otra chica Yo no tengo skin de Rakan No, yo no tengo parte de atrás Conta primero, pregúntate mientras De mientras, ¿lo cada uno? ¿Qué pasa? Mercado apago Nunca he jugado bien en la vida, pero sé que es QE y ya está, porque la WB pasiva Si Pasivo es lo que puede ser si ya entró lo que paga Oh, le sacaron Racken Yasuo Que coincidencia Kinga FK Y si es un Yasuo Que coincidencia Ajá Imaginas que ahorita vaya 1-10 y se vería FK Fue un tiro Puede ser Me farmeo yo no tengo problema Farmeo yo la jungla Farmeo yo la jungla Farmeo yo la línea ¿Dónde estás? En la jungla, en los objetivos Yo también lo farmeo ¿Multibusos? No Entra el licor Vamos a divertirnos No 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 Es porque siento que se ha caído, se ha margen contra vi de larga Porque posiblemente lo haga ¿No? ¿No? Caixa, Racan contra, eh... Sayah, Racan, ¿eh? Contra Sayah... Karma Karma Uhhm Es que yo casi no uso a Sayah Eso es el modelo Por no decir que nunca lo uso Está bien, sale para acá Si le das a un Nulu Es una normal, ¿cierto? Si, es una normal ¿Por qué pondría rank en esta de A3? No se podría No, pero es inflexible Flex podría, si Podría flex, pero no es una buena idea Ok Voy a empezar en el red Para poder gankear level 3 Gankeo level 3 A bot Vale No parece No apetece Que parezca Que apetece Y el bolino Me hace list No además Pero si Global Rápido Estoy Apuesto Es Sé Al Tengo dos cargas. Ah, uno por cada cargas. Creo que hace trinidad con esto. No. Oh, y ustedes han empujado. No puedo ir. Ustedes han empujado. Y el choripán me va a robar los picuchillos. Es mighty el globo chiquitito en vez al grande. Están empujados. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Puta madre. ¿Qué le he pegado a la nena? No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir por aquí. Yo asumo que el crap está hecho. Así que... No puedo ir. No quiero ir hacia el cabrón. Si se me hace la Q se me hace. Ah, no está hecho guard. Está en middle Bueno, no crucé Hay Drake de infierno y no tenes Mai Ustedes tienen prioridad, yo pediría que me ayuden, de hecho No tengo Mai, sácalo mejor, sáquenlo, sáquenlo Bueno, no tengo Mai No, no, cortalo, 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 cortalo No tengo, 7 segundos para el Mai Mío Me voy Adiós Perdón, Sasha Aaaaaaah Aaaaaaah Igual me llegaron 3 ahí Ya Perdón por eso te dije nada Je Gracias Se agradecen los 20 de vida que le sacaste Uhhhh Uhhh Uhhh ¡Sácatá! ¡Tá! ¡Sácatá! Yo puedo Warfare mío en realidad No se ir muy bien jungla Así que solamente hago un Batting bien Y cada vez que hago un... Un... Campamento Es un poco ganquear Ya está Hay demasiada gente en Neee Si boludas, ¿qué hacen ahí? ¿Esto me ha abandonado? Si, no, no, no Que yo quería gankear eso ¿Qué botas? Esta No puedo ir yo ahí, o sea Me murió la niña Me murió la niña Bueno, me voy para allá Vaya Bueno, mi modo me tocó Tarmir bajo torre entonces Yo todavía no fui a comprar Tengo 44 minions Tengo lo mismo cantidad de minions que el saque ¿Vale? Lenta Y él ya fue a comprar Tiene otra asistencia Tiene otra asistencia Por eso tiene... Y él ya Más Tiene otra asistencia Tiene otra asistencia Rápido Buena Yo no se si participase mucho en eso Ay, esta muerto eso Claro, esta el hook la hizo perfecto Me quito el heraldo, el tarado de mierda boludo No se Quiere pegar algo boludo Buena Joshua Si Al menos lo que hicimos me voy a otra línea Yo calculo que es porque están empujando demasiado y yo no gankeo No, pero dejalo que haga lo que quiera él con eso Generemos presión acá Ya y como yo genero presión Si tengo presión Ayendo el Rakan para allá Sac está ahí Uy la verga Creo que me cagaron Vamos Vamos Dejalo que se vaya, dejalo que se vaya el sac No, ahora ya no podemos No, ahora ya no podemos No 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no No es una buena idea A la Kata Si podes hacerle foco a alguien Pero hacete un poco de pila en realidad No, no 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 Lo bueno es que tiramos torre Lo malo es que Nos están cagando a palo Porque vamos 14 a 4 Estamos de late No Tienen Tamkench Y Katarina Yo no creo que El late no salga acá Y más que nada se debe al Jasuo Que se vaya a FK Que lo hicimos Se vaya a FK Uy Uy No El Jasuo no tiene ni idea de lo que hace ¿Por qué? Va 1-6 a la verde Ajá La Kata va a 11-1 Complicarlo siempre Ajá Yo no formaba villager No le voy a andar siguiendo el juego a sacar Lo mal dicho La Karma es nuestra amiga Y... No sé qué No... En realidad no sé muy bien La Karma es la que yo invité Y ya sé Ajá Llego No... Me voy... ¡Ay la verga! ¿Y esta? No... No puedo No puedo contra esta Másacre enemigo Racha del enemigo A ver si alcanzo a tirar un poquito de la torre acá A prendirse Yo tengo muy buen farm pero el sac también y nos están cagando a palo por eso Seguimos Mio Pues eso Me estoy tomando tan poco serio esto que hasta estoy contestando mensajes Normal Es impresionante como el boli estuvo todo el tiempo en bot Y no va mucho mejor que el Tamkench El Tamkench le saca level encima Uhhh Te mataste Te mataste verga verga te mataste No Si O sea si te mataste pero no tan No tengo el daño suficiente para podermelo chingar con la ulti Suelta la suelta, suelta la botlane esta ahi Ya logramos lo que queriamos Que se muera eh Que gastes flash y Flash y smite digamos El problema es el El sac Da muy tanque Si yo necesito una Una Un cuchillo oscura para bajarlo Y que me de como tan cososidad Tu Mio Este tambien Verga Verga pollo Verga pollo que es Me sacaron el red los hijos de puta El Yasuo no aporto en un carajo en toda la partida Hoy me viene y me saca el red el tarado Que no llore por mi Llore por mi Llore por mi Señora dijo Bueno vamos Al 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 corma Ah este digo yo Ah bueno A ninguno entonces Si No le peguen a esto Uy la karma esta de aquel lado Bolo espera Tengan Al Uhhh IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ¡Futa MADRE! El Cheftara Me mataron casi Yo también, verdad, como tiene tanto daño... ¿Quién? Llego a roto... ¡Ah, voy! ¡Hala! Está la Katarina también ahí, boludo. La Katarina es el monstruo, ¿verdad? Guau, pero ¿cuánto es oscuro? La Katarina va, pero esquizofrénicamente mal, bien, digo. Pues eso. Pues eso. Se están haciendo el Baron y yo no puedo hacer nada. O sea, podría ir. De hecho, debería ir, pero no tengo ganas. De hecho, debería ir. El sac va a 6-0, boludo, y me saca un montón de... Me saca un montón de farm. No, le saca un montón de farm, pero va a 6-0. Y tiene dos ítems, boludo. ¿En qué momento no se adelantaron tanto en muerte? Sí. Teniendo en cuenta que el Yasuo va a 1-10, yo creo que en algún momento pasó... Yo voy a 1-7. Yo voy a 1-3. Creo que me mataron... Es cuando me gankearon. Me gankearon como 3. Vamos a ver si podemos matar a la Katarina, que no creo. Yo digo que eso es un suicidio, pero bueno... Es parte mía. Ay, casi. Voy. El Yasuo se murió de nuevo. El Yasuo se murió de nuevo. Uy. Lo que pasa es que a la Katarina... Hay que hacerle poco porque... Me cagaron a palo, ¿no? Sí. Perdidísima. Qué mierda. Está lógico. Está lógico, sí. Es mejor jugamos a Aram. Me parece estar solo en la línea desde el minuto 5. Estaba muy empujado, yo quería gankear... Pero... Si no tengo el... El acompañamiento... Yo supongo que... Te empujaron o no... Te empujaron demasiado por ahí. Sí. O sea, Karma te ayudó a empujar y... Aparte de eso. Sí. O sea, de hecho... Mi idea era... Campearlos, pero bueno... Es que el problema es que la Karma... Apenas ve a alguien, ya lo quiere ir a matar. Es una normal... Uy, esta... Puede ser metido solo con las 3. Se va a hacer ahí. Ah... Me tiré a los... A los goles, ambole, y me apareció la... Le... Pegó una trompa a la Catalina, ¿no? No. 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 No el Blue ahí. Tiene el Blue, oh? No. Si, se lo han empezado a ayudar. Me estás sacando de lo Farmo. Ok. No sé si usted... Pero, cuál. ¿Te está ayudando aquí? No, me sacaste el grombo ese No, no te lo quité Si me lo quitaste Yo estaba viendo que no me salió el caso Esta madre No Perdísimo No Hasta que mataron a la cata boludo ¿Qué onda? ¿Se quedó? ¿Sobre extendido? Ok, está por allá Ah, los cuatro están por allá Están todos ahí, si están queriéndose Baron pero no están poniendo El Yasuo tiene muro de viento y ulti No es capaz de pegarle un solo corchazo a nadie Pues voy a tratar de hacer esto porque Nos sacaron dos Draikon Tenemos el de fuego pero no No En serio Vaya No, encima se revivió con más fuerza Quiero rendirme Oh mira De la LLA No puedo Pero no pasa nada Ahora ya la ganan Ya Ahí ya la ganan Es que se quieren ir a ser Baron si o si Si Ahora ya la ganan Ya no te preocupes No 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 Ni No 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 me hagas Ni te amas de amor Bien ¿Me ayudas con el tankage? Si, para mí Estoy yendo Puede ser que poden Creo que no podemos, eh Level 17 el último Como mierda me mato Estamos a 20 metros La cota de pina Entonces no quema No, si vos le pegás te saca vida Así funciona Pero no le pegué O sea, me estaba yendo Ya, pero le estabas pegando Le habías pegado, entonces te mato con el cortacura ¿Pues eso? Pues eso, no me puedo rendir 2.15 salió el Yasuo El dragway y el Yasuo Estos son los que más perdieron Ah bueno, no me siento tan mal Igual que me siento ¿Por qué no? Yo ahí estoy tratando de sumar Con deaths Pero... no funcionan No, no funcionan No, no funcionan No, no funcionan No funcionan Pero... no funcionan Un defeat Gragas, malfight ¿Esto? ¿Vo? Gragas, malfight Karma El Cog Ah, porque pega por porcentaje de vida Vos por ejemplo ahí Con esas runas Vos no te haces No te haces Te podés hacer La guinzo Y después te haces Hidra titánica Cueño Acepto Bueno Reportado Report A la verga que he entrado Bueno, intencionalmente En serio, me van a pegar tanto El problema es que esta cosa no tiene muchas mecánicas Es una torreta que pega Que pega piñada Te quedas ahí No compraste nada No compraste nada Uy, ese Como que nos morimos todos Por eso que anda Para allá Ahí Bueno Como me cagaron a palo Soy buenísimo Eso es lo que importa Me cagaron a palo de una manera que no es ni medio normal ¿Qué tal, boludo? Ah, toma Acá te tiro el coso y yo me duro a caer Bueno, ¿Cómo te suicidaste, boludo? Pero mira No Vaya Aguanta 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 Boludo ¿Por qué pegan tanto? Aguanta 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 No hagas eso Que no te podemos seguir Deja Que encima te morío en la PRI Hace dos segundos que estabas vivo y ya te moriste, bol*** Si, si La yasta se delante naran, bol*** Esquizofrénico perdido, eh Verga No, lo del flash y se me fue re feo Pásame la botella No, no pegas nada todavía Por decir algo no pegas nada, bol*** Así como en una autocrítica evolucionista, no pegas nada Y te está muriendo No pegas nada, eh Que hayas matado no quiere decir que hayas pegado, digamos Quiero que quede en constancia En serio Tienes las ganas que los tengo Lo intenté La... Lo siento se pinja la verga Puedo entender que le salvé la vida y la tipa se tiró con la pelota de nueve, eh Pásame la botella Puedes ser brasilero tranquilamente Solamente que no hable Brasuca Y no habla Brasuca porque no existe el brasilero ¿Existirá el brasilero en... En Runaterra? No то Cuestiones de LORE intenso..... Ay bueno Si, me pegaron un corchazo Zapos zapos Pues mira yo te doy Ay, que le paso a esa? Yo te doy pericia técnica No, perpique hace DM Esto que te da rango Hmm, rango Yo te doy rango Soy un rango Pasame la buticia Nananana No Trate de salvarte Pero no puedo salvarte de tu mismo No, no quería suicidar Ya no tenía nadie Vamos, no tenía nadie por quien llorar Pues eso Yo si te quería Como que me duele la panza Hay que ser pendejo Poner el agua en el cuerpo Poner el agua en el cuerpo Pendejo Por ahí anda Por eso Por eso no Por eso no Por eso la canción Hay que ser pendejo Pendejo Poner el agua en el cuerpo Me juego la vida Por si te mueres O así Hay que ser pendejo Poner el agua en el cuerpo Tengo que ser pendejo Para que sepa que te quiero como un buen pendejo No 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 me gustó así, una amiga Ven, en serio ¡Para! Tanta mierda, me van a tirar, la verga Alguien te lea esa literalmente el electro que tengo al lado Me voy al baño Exterminados Ha muerto un aliado ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Fue increíble! 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 ¿Dp qué? ¡Fue increíble! 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 ¡Unite ahí! ¡Unite ahí! Estoy salvando el traste de hace media hora, boluda Si ¿A dónde vas, gordo? Está aburrido Ven por mí, ven por mí, pum, pam, y pim Pum, pam, pim, 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 pim No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada Criéndome de mí Criéndome de mí, pim, pam, pam, pam ¡Bueno ahí está tu penta! ¡Ahí está tu penta! ¡Ahí está tu penta! ¡Ahí está tu penta! ¡Oh no! Nunca sabes ¡Ahí está tu penta! ¡Ahí está tu penta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Creo que estoy en la... ¡Ahí está tu penta! 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 Es que Chogar es AP, no es tanque Tiene corta cura y tiene... Muere el hombre Capítulo perdido Ah, pero se supone que debería ser el tanque Lo has dicho bien, se supone Que no, si alguien no cumple su rol acá En este juego de mierda que se llama LOL ¿Qué se puede pretender? Ah, ya Pues bueno, pues eso Pues... no hay nada más que hacer, digamos Nosotros hacemos lo que podemos Y el resto de la gente no hace nada P***gragas me quitó la mitad de la... Me lanzaron todo, hombre Si, lo bueno es que no te moriste instantáneamente Lo malo es que te moriste instantáneamente después de que tu... Mira, yo no estoy en contra de que ustedes se quieran matar ahí Yo estoy en contra de que me hagan a mí querer curarlos Ok, última, si ustedes se quieren morir Es una cuestión muy de ustedes, digamos No, no, no estaba diciéndolo por vos De hecho vos vas bien, digamos Vos sos suicida pero normal, digamos De la clase de suicida que te dice me voy a suicida, eh Bueno, no, no, le puse escudo y todo y no la pude salvar a vos A la verga Sal de ahí, sal de ahí, vení, vamos a agarrar la cura Cura, 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 cura M Locura Vamos a arreglar a otra Vení, vení, vení Pa allá Cuura, cura, cura, cura Todran allá bobo Mira bobo Ahí otra cura, vení, vení involving Ni, ni, ni Bueno, yo estoy bien. Bueno, agarra lo que te faltaba maná No, yo tengo claridad De hecho, como yo solamente puedo curar No, no he... Pega, pega, pega ¡No! El barril del graga Eh, te salvé el primero, el segundo ya ni lo oía Sí, es que... De hecho, la Riegel la estoy salvando de sí misma un montón de veces Jajaja, sí, sí La Riegel la halla la La Riegel la halla t興as Y es que eso No es riegel de ahí No es riegel de ahí No es riegel de ahí ¿Cuál? ¿Cuál? El... tu... tu chibi ese La pachada Wubu ¿Qué miraba Wubu? Hijo de puta Oh man Mira que era acá ¡Ay! Estoy dorjeando pero no puedo más Wubu Se me acaban las caderas en algún momento Joder si te quedas sin mana me avisa si Yo tengo mana, si miras tengo claridad Ya pero si te... Si te cae de baja ¡Ay! 2-3-36 wey Que bueno soy Es verdad Es verdad Ves tu soporte De P.I. Está de lado Yo lo único que quiero es que no se maten Mira Buenísimo Se me tiró la cara Se usó Zulfi y me morí Lo único que necesito es que no se maten No hay miedo Veo que es imposible Pero bueno estoy pidiendo demasiado Pero no Es que el problema no es que no me maten El problema es que todo están por mi Si yo intento escapar pero... Por eso se hacen hidra titánica Por eso la hidra titánica Ahora hacete todo tanque Hacete cosas que te den vida Para que la hidra titánica pegue por porcentaje Y... Pues... Estaría muy recalmado en el corazón de acero Pero... Y la warmov de pronto No necesariamente warmov Te puede hacer... No, ya se puede hacer... No, ya se puede hacer... Vamos a hacer guanteletes... Verac... No, guanteletes no porque quita la cosa Te puede hacer arco escudo inmortal Para que te ayude a aguantar, eh Arco escudo inmortal ¡Hijo de...! ¿Qué pasó? No sé... No sé por qué... Cayó el discórdir y volvió a entrar, eh ASESINATO QUÁDRUPLE PANTASÍ ¿Ha visto? Pues eso, la Riven va en pija boludo 17 saigo ¿Cómo? Que la Riven va en pija Si Sí 17 saigo Claro, yo ya me he muerto 15 veces ¿En serio? Ah, what the fuck No, pero no te haga eso A ver yo te digo que lo voy a hacer porque 17 va, mío Te puedo hacer... Es que me da... Me da por... Según el porcentaje de vida, pues también daño de poder mágico Y pues como hago daño de poder mágico También, entonces... No, 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 no Soy una p*** torre también Se te robo de vida ahora Sí, sí, me toca ¡Bueno! No Pero Cormaw siempre fue así Una torre tan alta No, no siempre Regalante me gana arrepiada Yo trato de cuidarte a vos y hacer lo posible porque no te maten aquí ¡Jajaja! ¡La verga! Bueno Más allá de eso no puedo En serio, a mí me ha dañado el tren ¡Ay! Si la traje, suena ¡Ayura! Bueno, me dejan solo No, yo te decía que te podías hacer placa del hombre muerto Y así pegás a ti cuando tengas cargada el total ¿Qué? Placa del hombre muerto ¿Qué sección está? En la de los tanques Es la... La que se arma Dario, viste? Para correr más Sí Es que bueno Te podías hacer Esterac Te podías hacer... El ítem de soporte este El Cadena Atenea De Anatema En realidad Te podías hacer... La convergencia seque Que te arma dura También Pero no te da vida Bueno... Hacete lo que te dé vida En realidad Ah, vuelves a batalla Vamos a hablar del hombre muerto El hombre muerto ¿El hombre muerto? Uy, desapareció el Malfa ¿Qué le pasó? Necesito, ahí es eso Listo, hay que caer cosas... Hay que encargado, ¿no? ¡Hola! El próximo tiro al M.A. Es porque querías matarlo Buena! ¿Nos podré infectarlo? ¿Nos podré infectarlo?